inside echo presenta para una producción musical necesitamos atravesar por distintos procesos los cuales varían dependiendo de la producción comúnmente un artista trabaja directamente con instrumentos como también existen distintas formas de abordar este proceso en esta ocasión trabajaremos con un software llamado ripple camilo poda seo en cmusic nos mostrará una sesión la cual fue producida en su estudio usando su metodología yo soy camilo yo estudié guitarra eléctrica la escuela moderna soy intérprete instrumental mención guitarra eléctrica esa es como la profesión oficial pero el 2013 empezamos a montar cmusic este lugar de a poco del 2013 en principio era una academia y hacíamos clases solamente a domicilio en el 2015 empecé a trabajar con mauricio que ahora es mi socio y ahí empezó a trabajar juntos y arrendamos este lugar acá en provis y estamos acá desde junio del 2015 cuando estaba en el colegio bueno mis papás siempre han estado con música porque estaban en un ballet folclórico entonces de chico y tocaban en vivo hacían presentaciones en vivo entonces de chico crecí en teatro viendo como mis viejos ensayaban o hacían sus shows y después hubo una guitarra en la casa y empecé a tocar así que era porque me gustaba la música y me arriesgieron a estudiar eso no sé o sea tengo harto gusto pero no sé si hay una cosa una producción en particular que por culpa de este disco voy a estudiar o voy a dedicar a eso no es parte que igual ahora como que entonces encuentro que la gente escucha playlist como que no es como que ah vos escuchas este disco no te gustan canciones pero bandas que me gustaban cuando estaba en el colegio me gustaba harto el rock clásico así Led Zeppelin, Deep Purple pero porque era antes venido a tocar en guitarra porque tenía harto solo, Metallica me gustaba después cuando empecé a estudiar en la escuela moderna me empecé a gustar harto bueno antes también pero ahí me reencontré también con el folclor como con la música latinoamericana no sólo cuecas o sea varios estilos de Argentina, Perú, Cuba, Harto, Salsa, Son, todo eso entonces tengo esas como dos cosas como rock clásico y folclor todo de la producción depende del artista porque hay gente que tiene claro hay bandas hay solistas si es una banda quizás ya tienen todos los arreglos hechos si es solista quizás no tiene nada tiene la letra a veces nos encargan desde cero desde componer la letra la melodía grabar a veces la música está compuesta y solo quiere grabarla y mejorarla o quieren está la música y la quieren mejorar por ejemplo entonces común a todo es conversar con el artista que quiere entonces que es como tiene un problema y lo podemos ayudar que pasa no que tengo que componer esto entonces ahí hablamos del estilo que hace como la característica como la característica de la canción todo eso o lo otro mira tengo esto lo quiero grabar entonces es diferente entonces no es como una sola línea pero común a todo es conversar harto primero con el artista y tengo que extraer de ellos qué es lo que quieren hacer todo va a depender de las personas hay gente por ejemplo ahí nos pasa harto que la gente no tiene claro qué quiere hacer ni cómo lo quiere hacer entonces en ese caso y es como ayudarlos paso por paso a tener todas las etapas claras antes de venir a grabar entonces hay gente que tiene todo claro entonces el método depende de cada caso de todo ese dentro de un mismo disco las canciones se tratan de manera diferente hablar con las bandas para saber qué quieren grabar por ejemplo quizá más fácil con ejemplos y aún esta misma banda del ejemplo que quiere grabar tres temas metal entonces hablar qué concepto quieren que era un concepto más del disco más limpio por ejemplo si quieren más limpio que suene todo más definido quizá lo mejor es grabar por pista o quieren una cosa más cruda o más en vivo por ejemplo entonces quizá hay que grabar en vivo todo cuanto también depende del presupuesto que tengan las personas si tienen un presupuesto agotado es como que las opciones se limitan y no va a grabar por separado vamos a ir todos al estudio grabar en vivo entonces cuando ya sabemos qué resultado queremos llegar ahí vamos viendo lo mejor para que sea eficiente acá en el estudio ocupamos reaper es eso nos encargaron una una producción de una canción el año pasado para una obra de teatro lo único que nos dijeron tiene que ser prendido chileno entonces como cumbia chico trujillo o algo así todas las pistas celeste son percusiones y batería naranjo el bajo verde son las guitarras amarillo son los bronce y todos los rojos y esto son voces entonces hicimos en medio un patrón de batería y nosotros después grabamos este es el chinchinero después otro músico grabó tumbadoras son congas pusimos un efecto de gente gritando eso fue la base pero claro también si tú vas a tener músicos reales tocando para una producción igual tienes que aprovecharlo son opciones tú puedes grabar con músicos o o programar todo y grabar los medios instrumentos virtuales pero si vas a tener un músico igual aprovechalo pues deja que el loco proponga cosas lo verdad es que son guitarras una guitarra que hace melodía bueno hace la melodía una hace un tumbao y con esta otra guitarra le responde hace tumbao entonces aquí decidimos que aquí no va a ver tumbao para que esta guitarra se notara mejor y eso son todas cosas de producción que tenis que elegir entonces aquí prendí las voces entonces esto son apoyo apoyo es apoyo esta es la voz principal aquí doblamos estos son coros de las voces los perros de la plaza los tenían separados cuenteados los tenían amarrados los tenían dormidos los tenían sin nada cada uno por su lado carga problemas de todos son cotidianos son centenarios una vergüenza la dignidad no se vende tampoco se tranza entonces aquí había otra pista que el Mauricio grabó esto y decidimos no incluirlo a los perros de la plaza lo tenías entonces la dosa a los perros de la plaza lo tenías separados cuenteados entonces hace tu grave muchas más cosas de las que vais a usar y tenéis que tener siempre la mente abierta y no encariñarte mucho con los arreglos porque quizás puede ser que suene mejor sin eso entonces igual es importante no encariñarse mucho con las cosas porque en cualquier momento al cliente no le puede gustar al artista no o a ti no o te dais cuenta que era un capricho tuyo nomás y se borra y suena más limpio sin asamblea no hay constitución 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 sin asamblea como la produjimos igual esto como no siempre es así y eso como de los absolutos cuál es tu proceso siempre va a cambiar pero quizás por los instrumentos por pero para este caso así fue como lo trabajamos igual es bonito cuando ayuda a las personas a hacer lo que ellos quieran en verdad lo que tú estás haciendo es como es facilitar tu conocimiento y todo esto y las cosas que acumulé por experiencia para que otras bandas y otras personas que necesiten apoyo para lograr estos resultados lo puedan hacer esto pues eso es como en mi visión de lo que se trata la producción sacar lo mejor del artista o del solista esta fue una de las tantas formas de abordar y desarrollar una producción musical cada productor tiene su metodología de trabajo con la cual llegan a concretar sus proyectos con un resultado exitoso agradecemos a camilo coda por la disposición de compartir con nosotros sus conocimientos